¡Adiós! 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 ¡Eteridad! ¡No! ¡No puede ser, Dios mío! ¡No! ¡Ya se ve el balde invertido! ¡Da el pollazo! ¡Y el poco va herido! ¡Vamos a ver y a rogar para que se salga! ¡El lastoma! ¡No! ¡Qué lastima para mis amigos de Tobago! ¡Hala, es un veterinario! ¡No! 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 Vamos a ver si regresamos, cae el castillo en este perro. ¡Súbete muchachos, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Dios mío, no! ¡No, no, muchachos, cállelo! ¡Súbete, niño! ¡Súbete, mijo! ¡Súbete, subete, gallo! ¡Agarles ese caballo, muchachos! ¡Agarles ese caballo, por favor! ¡Dios santo, no puede ser! ¡Sáquenlo, sáquenlo, tientas! ¡Háganle ruido, muchachos, al público! ¡Háganle ruido con el sombrero! ¡Escén la mano, por favor! ¡Hacido, muchachos, perdido! ¡Hacido, muchachos, perdido! ¡No hay compañero, no hay! ¡Hacido, muchachos! ¡Vamos a ver cuál es el premio! Va mal, ojalá y pues, y hay alguien atendiendo a ese caballo de mi compa, Pablo Aguilar. Y de la segunda ni te hablo. ¡Cuidado, gallo! ¡Cuidado! Ese lugar, no sé por qué, pero están patinando ya dos veces dos caballos. Ojalá y ya no pasen malas más adelante. A ver si ahorita que este toro caiga le podemos aventar con los pies. Algo de tierra ahí a lo más mojado, muchachos. Ahí del público, si se puede al ratito. ¡Sale! ¡Aquí está este toro! ¡Así las jugadas, así la escena totalmente triste, desgarradora! Porque todos son mis amigos en esto de lo que es este trabajo del jaripeo. Y yo creo que no queda más que en estos momentos alejarlos con un aplauso de ustedes. Echarles ánimo porque está cariño en la rueda, señores. Si hay una diana por parte de la banda. ¡Así la misma tienda, está cariño en la rueda, señores. ¡Suscríbete! ¡Adiós, Gaviota Aguilar! ¡A la China! ¡A la China! ¡A la China! ¡A mi compa José San! ¡Gaviota Aguilar, la China! ¡Y por ahí la esposa de mi compa José San! ¡¿Cómo andamos?!